Por ejemplo, sabemos que la creatividad se activa con el consumo de drogas psicodélicas porque el cerebro crea distintos patrones, distintos caminos neuronales. Si entramos en el mundo de la creatividad del ser humano, terminamos yendo muy atrás en el tiempo, a esas épocas cuando vivíamos en cuevas. Pues bien, se ha especulado que se puede ir igual de atrás o más en el consumo de psicodélicos, hasta el punto que estudios recientes sugieren que los primeros artistas de la humanidad, de toda la historia humana, buscaban deliberadamente estos psicodélicos para crear arte visionario, un arte que plasmaban en las cuevas. Y es que el arte de las cavernas fue creado alrededor del mundo por distintas personas, distintas culturas, en distintos continentes, sin ningún tipo de contacto entre ellas. Y aún así, todas dibujaban los mismos patrones. En el documental de la BBC de How Art Made a Wall, sugería que el arte fue originario por el dominio espiritual que tenían los chamanes y que veían ellos en sus estados de trance. Y tanto ese documental como los estudios académicos o algunos artículos intentan responder por qué se parecen tanto a algunos artistas de las cavernas de los sujetos de los papers de investigación de los psicodélicos de los años 60. Para ir más al fondo de esto, me compré el libro de Supernatural del autor Graham Hancock, aunque confieso que siempre lo dejo a medias porque es un tochaco, súper bien documentado, tanto con textos como fotos que dan que pensar. Por ejemplo, se pensaba que el arte era una respuesta, que el arte salía como subproducto que salía de la cultura y la sociedad. Pero ahora hay una pregunta que no parece tan loca y es que ¿y si fuera al revés? ¿Podría ser que el primer arte fuera creado bajo los efectos psicodélicos y la necesidad de expresarlo y explicarlo generara como producto el desarrollo de la cultura? Por cierto, que cuando vaya planteando este tipo de preguntas que sepáis que son retóricas. O sea que no espero que alguien me la responda porque acabamos de entrar ahora en la historia o episodios de historia y cosas así. Los únicos que lo sabrán a ciencia cierta serán los dioses antiguos, cosas así. O sea que no espero que la gente sepáis 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 que la gente sepáis